Por favor sus canciones en este momento Cecilia, a continuación Y él nos va a cantar demasiado tarde Ana Gabriel Aquí estamos y no nos vamos Hasta que cierre este señor Overtime, yeah, verdad Overtime, time and a half Con mucho gusto para Para monizar Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Que en ti yo no destino Después de todo campaño Hoy viene el sol Y siempre he visto en ti Pero tú no tienes mi amor Por siempre me olvido Y exiges mi cariño Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Que yo te daba mi querer Y aún sin merecer Y no quiero el mío Y no quiero el mío de fuerte Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero no te aclaro Y no te aclaro Porque esta chava Porque esta chava lo va a ganar a patadas Porque esta chava lo va a ganar a patadas Y no te aclaro Y no te aclaro Y no te aclaro Y no te aclaro Orale Porque esta chava lo va a ganar a patadas Y no te aclaro Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer Porque tu Dios les animé Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Gracias chava Porque tú Yanira Roy Alejandro Lázaro Juan Diego Y Cecilia Lázaro 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 Quar